estar aquí con ustedes y iniciar este nuevo ciclo de charlas que tenemos gracias a la colaboración de la Universidad de Rosario, del grupo de colon y recto del Hospital de Mederi y liderado por el doctor Figueroa. El día de hoy tenemos la primera charla que son las urgencias quirúrgicas en cáncer colorectal y tenemos invitado al doctor David Vaquero. David Vaquero es cirujano general de la Universidad de Rosario, es cirujano de colon y recto de la Universidad de Rosario, es profesor asociado del departamento de cirugía y del departamento de colon y recto de la Universidad de Rosario y del Hospital Universitario de Mederi. David, muchísimas gracias por atender nuestra invitación el día de hoy, para nosotros es un placer tenerlos con nosotros e iniciar este nuevo ciclo de charlas del capítulo de colon y recto. Bienvenidos. Muchas gracias, gracias por la presentación. De verdad que es para nosotros en el servicio de coloproctología de Mederi, de la Universidad de Rosario, un completo orgullo, un honor estar en estas charlas, siempre dispuestos y pues sin más preámbulos empecemos. Entonces les voy a hablar hoy de urgencias quirúrgicas en cáncer colorectal. Este es nuestro hospital, el Hospital Universitario Mayor Mederi. El servicio de coloproctología está conformado por el doctor Figueroa, por mi persona y por los dos fellows que son el doctor Víctor Valencia y el doctor Juan Guillermo Cara. Ambos o todos estamos aquí reunidos. Espero sus nutridos comentarios, sus opiniones, sus voces. Les voy a pedir el favor a todos. En este momento el doctor Figueroa está pendiente del chat. Si todos, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor no duden, interrumpan la charla sin ninguna pena y poco a poco entre todos pues podemos ir construyendo una charla más amena. Yo no tengo ningún conflicto de interés. Bueno, como ustedes saben, el cáncer colorectal es una patología frecuente. Es el tercer, el tercer tipo de cáncer en incidencia. El 10% de todos los tumores diagnosticados en el 2020, que son casi dos millones, correspondieron a tumores de colorectales. Es el tercer cáncer más frecuente en hombres, solo es superado por el cáncer de pulmón y el de próstata y es el segundo en mujeres detrás del de mama. La incidencia de esta enfermedad ha venido en aumento. Yo recuerdo cuando yo empecé el fellow como en el 2015, que Globocant, que es el que recoge todas estas datos de cáncer alrededor del mundo, hablaba de una incidencia del 9%, después cuando me gradué hablaba como del 9.4% y la última actualización que es esta, que es del 2020, habla del 10%. Esta enfermedad entonces poco a poco ha progresado y cobra más relevancia para nosotros quienes atendemos esta patología. Esta enfermedad no solamente es frecuente, sino que es una enfermedad mortal. Es el segundo tipo de cáncer relacionado con muertes, solamente seguido del de pulmón. Y se acepta que cerca del 30% del total de estos tumores se va a presentar como una urgencia quirúrgica. Ustedes echen memoria un poquitico, dice, y todos estoy seguro que es los que estamos acá, hemos tenido la situación de enfrentarnos a un cáncer colorectal cuya primera manifestación es una urgencia quirúrgica que requiere, pues por supuesto, toda nuestra atención. De estas urgencias, el 80% son obstrucción y el 20% perforación. En algunos capítulos de libros y artículos también meten en este grupo al sangrado. Yo no lo incluí debido a que el sangrado pues suele tener una presentación mucho más insidiosa, una presentación de curso lento, que da, espera que se hagan varios estudios, diagnósticos, endoscopias, transfusiones, tomografías y de tal forma se logra tener un diagnóstico mucho más certero antes de llevar al paciente a una cirugía y por eso no está incluido en este capítulo, sino que son las urgencias quirúrgicas colorectales como hablaba. Casi todas las obstrucciones son la parte izquierda del colon, el descendente, sigmoide y recto, debido a la consistencia de la materia fecal por un lado, en el que ustedes saben, en el hilo, en el ciego, pues llega el líquido del intestino delgado, mientras que al lado izquierdo pues ya se forma un bolo fecal mucho más denso que hace que se puedan presentar más fácilmente esas obstrucciones. Y por otro lado, pues el diámetro de la luz colónica es mucho menor al lado izquierdo si uno lo compara con el lado derecho. Yo sé que este no es el tema de la charla, pero de verdad con este público tan nutrido yo no podía dejar pasar la oportunidad de hacer una pequeña cuña. Ustedes como vieron en las diapositivas pasadas, es una patología prevalente. En todo el mundo, en nuestro país, no es la excepción. Y en el año 2017 desarrollamos o se desarrolló una guía nacional para el manejo del cáncer colorectal. Es una guía muy bonita que involucró profesionales clínicos, quirúrgicos, encargados de la rehabilitación, de la parte psicosocial, afectiva, pacientes y toda esta guía es muy completa, está disponible en línea. Solo tienen que poner en Google, guía colombiana para el cáncer colorectal, es lo primero que le sale. Y en esta guía, pues hablamos de la importancia de la prevención, de la prevención de esta enfermedad. Entonces, según esta guía, en nuestro país tenemos dos medios importantes, dos formas importantes para poder hacer el tamizaje o tamización, que es la colonoscopia a los 50 años, o la sangre oculta en ese espor inmunoquímica, que se hace cada dos años. Ténganlo en mente, porque desafortunadamente nosotros no tenemos los recursos que tiene el doctor Emmett Brown, que podría eventualmente coger su máquina del tiempo y viajar en el pasado para autoadvertirse de las complicaciones posibles. No tenemos eso, entonces nos toca tener una actitud, digámoslo así, prospectiva. 50 años, nuevas guías hablan de 45, así que les dejo esa pequeña cuña. Enfrentarse al paciente oncológico en cualquier contexto, pues siempre es un desafío y lo es mucho más en el contexto de urgencias, debido a que son pacientes que están cursando con una enfermedad grave, son pacientes usualmente ancianos, frágiles, que llegan a nuestro servicio con diversos grados de desnutrición, están catabólicos, tienen comorbilidades, si están con perforación o con obstrucción, podrían tener traslocación bacteriana, estar cursando con un cuadro infeccioso. Y en realidad nosotros vamos a enfrentar dos enfermedades. Una, que es el cáncer, que requiere un control oncológico adecuado, y la otra, pues que es la complicación que lo lleva allá, ya sea la obstrucción o la perforación. Y también lo otro es que uno tiene varias opciones terapéuticas, tiene diferentes formas de abordar estos casos, por lo cual discernir la mejor forma, pues no siempre es fácil. Les voy a hablar de la perforación, de la obstrucción, de la cirugía de urgencia en el estadio 4, algunos otros pequeños comentarios, después vamos a ver un par de videos cortos, y por último vamos a las conclusiones y a la sesión de preguntas. Entonces la perforación puede, cuando un tumor se perfora puede ocurrir en dos partes, justo en el sitio donde está el tumor, que es la mayoría de los casos, son el 70%, y proximal al sitio del tumor debido a un fenómeno obstructivo. Esta, cuando se presenta en un sitio proximal al tumor, pues entonces uno se enfrenta a dos problemas, al tumor como tal y a la perforación. Este cuadro de la perforación proximal es un cuadro muy agresivo, ya que hay una contaminación generalizada de la cavidad, entonces el paciente tiene peritonitis, tiene sepsis, tiene trastorno hidroelectrolítico severo, y no hay duda que la cirugía debe ser prioritaria. Este cuadro tiene una mortalidad elevada hasta del 65%. Por otra parte, cuando la perforación es justo en el sitio del tumor, hay una contaminación localizada, puede haber un plastrón que haga que nuestro cuadro sea mucho más lento. Es usual, como la obstrucción, como les mencioné ahorita, la obstrucción suele ser más al lado izquierdo, y es un paciente que suele superar los 50 años. Es usual que se confunda con un cuadro diverticular por dolor hacia la fosilidad izquierda, con taquicardia, con de pronto un cuadro de dolor muy localizado, y suele dar espera a que se hagan algunos estudios diagnósticos, dada esa posibilidad de ese diagnóstico diferencial, confundiéndolo con un cuadro diverticular. Entonces, es usual que a este caso nos llegamos ya con una tomografía, y es importante debido a que nos da una información adecuada sobre la estadificación preoperatoria, que es útil para tomar decisiones, y lo veremos adelantico cuando toquemos un poco la parte de la cirugía en el estadio 4. Más o menos en el año 2019, hay un programa de mejoramiento en Estados Unidos que se llama el National Surgical Quality Improvement Program, y es un programa nacional que audita y busca que la atención en salud, y en este caso la atención quirúrgica, pues sea la mejor. Entonces, en el 2019, revisaron 19.000 colectomías realizadas de urgencia en el contexto urgente en pacientes con cáncer colorectal, clasificando a los pacientes en dos grupos. Por un lado, el grupo 1, que tenía 8.500 pacientes más o menos, fueron pacientes llevados a cirugía de urgencia, pero la cirugía mostró ser oncológicamente adecuado. ¿Qué es eso? Márgenes distal, proximal, radial, calidades de los mesos, recuentos ganglionarios mayores a 12, ganglios. He hecho una cirugía oncológicamente adecuada. Y por otra parte, el resto de pacientes, 11.500 más o menos, tenían las características opuestas. O sea, eran pacientes que tenían márgenes positivos, que tenían recuentos ganglionarios bajos, o sea, no se podía hacer una clasificación adecuada de la N, que la integridad de los mesos no fueron los mejores, y ellos vieron los desenlaces. Estos desenlaces mostraron que la sobrevida global, la sobrevida libre de enfermedad, fue el doble en los pacientes del grupo 1. Luego, nosotros nunca debemos olvidar que si no estemos en el contexto urgente, debemos seguir esos principios oncológicos porque impacta directamente en la sobrevida global, que es el desenlace más importante, y por supuesto en la sobrevida libre de enfermedad también. Bien, tenemos que tener en cuenta también, entonces, que cuando se presenta esta perforación aproximada al sitio del tumor, tenemos dos opciones. Una es hacer la cirugía completa, que sería manejar el tumor primario y también la perforación, y la otra opción es irnos directamente al foco de contaminación, reanimar al paciente adecuadamente contando con un servicio posquirúrgico, intracirúrgico y de unidades de cuidados intensivos, para después, una vez el paciente esté recuperado, poderlo llevar a un segundo tiempo y completar la cirugía, es decir, una cirugía de control de años. Y en todos estos contextos empiezan a aparecer esto sobre qué vamos a hacer. ¿Vamos a hacer una anastomosis primaria o vamos a hacer un estoma derivativo o vamos a hacer anastomosis con estoma derivativo proximal? Y son todas las preguntas que uno tiene que contestar. No hay una respuesta única para esto. Los criterios de la anastomosis van a ser los mismos que cualquier anastomosis que uno hace por patología benigna, pero siempre hay que tener en cuenta que es un paciente que va a estar cursando con catabolismo, tanto por el cuadro de cáncer como por la infección. Siempre es prudente individualizar el caso, ver las condiciones, ojalá que uno pudiera entrar con algunas pruebas, pues al menos iniciales, ver si tiene anemia, si requiere transfusiones y demás, y todo esto nos va a ayudar a tomar una decisión individualizada, centrada en la condición desde el paciente en ese momento. La obstrucción tiene una presentación clínica insidiosa, también de la misma forma que la perforación localizada o contenida, es usual que se alcancen a hacer algunas imágenes. La imagen de elección es la tomografía basada en la sensibilidad, la especificidad, la facilidad, y algo muy importante que es la información que nos brinda no solamente de la patología, sino de toda la cavidad que nos va a servir para la estadificación y de esta forma tomar decisiones. En esta diapositiva les estoy mostrando en barras azules la sensibilidad y en rojas la especificidad de las diferentes modalidades diagnósticas, y noten que el colon por enema y la tomografía se parecen mucho, pero la tomografía tiene la gran ventaja de proporcionar información adicional de la cavidad, de ser un recurso para estos días más disponible y más rápido y que no requiere ingresar a través de ningún material que podría eventualmente producir o complicar más el cuadro actual. Nuevamente recalco la importancia de la resección oncológica. No podemos tomar a la ligera esto, y recuerden siempre que la sobrevida libre de enfermedad va a ser directamente impactada con nuestra calidad de cirugía. Si uno decide realizar la resección y hacer un estoma, una cirugía de Hartman, hablando de obstrucción, dado que los fenómenos obstructivos son más frecuentes al lado izquierdo y del sigmoide, siempre tienen que tener en mente que el 60% de estos pacientes nunca van a cerrar y van a tener que vivir con su colostomía. Si bien la colostomía nunca debe considerarse como un fracaso de la técnica, sí debemos ser rigurosos con las indicaciones de la misma, dado que ustedes saben el impacto en la calidad de vida, incapacidades, insumos, los costos que conlleva tener un paciente con un estoma definitivo, más si es un paciente en edad productiva. Entonces, no para nada estoy diciendo que no se debe hacer, solamente estoy diciendo que en el momento de realizarlo uno tiene que ser crítico y saberlo indicar, saber qué paciente tiene su indicación y cuál no. Nos podemos enfrentar también al cuadro de un fenómeno obstructivo y resecable, un fenómeno obstructivo compromiso de los grandes vasos, de la ilíaca, ureter o del recto extraperitoneal, y un paciente también que está en malas condiciones y por lo cual no queremos meternos en una gran cirugía, estos pacientes son los que se van a beneficiar de hacer un estoma en asa. Y digo en asa porque uno tiene que derivar las dos partes del colon. Si hacemos una cirugía de Harman dejando el tumor distal al mismo, pues vamos a producir una bolsa ciega entre el tumor y el muñón y el curso invariable de esto es que este muñón, esta cúpula, por más refuerzos, grapas y demás que tenga, pues se va en algún momento a perforar, produciendo fenómenos infecciosos, complicaciones y cuadros pues para nada favorables. Entonces, si vamos a hacer un estoma en el contexto de obstrucciones, hay que derivar las dos bocas, no se les olvide. Otra cosa que uno puede tener en cuenta es el estent. Si el paciente llegó con un cuadro obstructivo, eventualmente la posibilidad de, a través por vía endoscópica, poner un estent que abra y alivie la obstrucción mientras el paciente se mejora y después poderlo llevar a la cirugía, podría estar en el arsenal de las, terapéutico, pero ustedes tienen que aterrizar todo este concepto que uno tanto lee, pues a la realidad nacional e institucional. Entonces uno tiene, si el, si el considerar el estent me va a retrasar el alivio de la obstrucción, probablemente no sea lo mejor. Por favor, no todos los estents se pueden poner, no todas las obstrucciones tumorales son susceptibles de ser paliadas con un estent. El estent es un procedimiento que tiene su morbilidad también, muchas veces no está disponible, y su indicación actual es solamente aliviar la obstrucción para poder llevar al paciente en un mejor escenario. Entonces, aterrizando eso al propio contexto de ustedes, sabrán si vale la pena esperar un poquitico para hacerlo. Yo les diría que probablemente, y lo digo inclusive en nuestro servicio, no es una herramienta que uno utilice tanto por todas las consideraciones dichas. Hay como un paradigma que es ampliamente enseñado, que dice la mejor paliación es la resección. Y hay grupos que fuertemente predican esto, mientras hay otros que dicen lo contrario. Es usual que los pacientes que tienen enfermedad diseminada van a, entre su arsenal terapéutico de medicamentos quimioterapéuticos, van a recibir antiangiogénicos. Y esos antiangiogénicos, los que dicen que estos pacientes se deben resecar, pueden producir necrosis del tumor y por ende perforaciones y complicaciones locales. Pero esas complicaciones también están reportadas en cualquier parte del tracto gastrointestinal. Si uno tiene el tumor in situ y utiliza antiangiogénicos, la posibilidad de perforación en ese sitio es del 2%. Y si ya lo ha resecado, la posibilidad de que se perfore en cualquier otra parte del tracto gastrointestinal es del 1.2%. Entonces, quienes dicen que no es necesario hacer cirugías resectivas en estadio 4, bueno, algo que tengo que mencionarles, la cirugía del estadio 4 resectiva no va a impactar en nada a la sobrevida y esto es por eso que dicen que no es necesario porque no hay un impacto y si se va a someter el paciente a toda la mortalidad de una cirugía resectiva mayor. Entonces, el beneficio potencial de la perforación es de solamente el 0.8%, 1.2% y 2%, 0.8%. Pero la morbilidad asocia a una cirugía resectiva mayor pues es mucho mayor que eso. No solamente eso, sino que al paciente que llevamos a cirugía, pues no se puede iniciar la quimioterapia de forma inmediata. Por lo cual, digamos, existe ese debate aún. ¿Qué hacer en este caso? Individualizarlo, por supuesto, como todo. Si es un paciente que uno espera que está en buenas condiciones generales, pese a tener esta enfermedad avanzada, probablemente pueda ser candidato a una cirugía resectiva que evite complicaciones locales, no solamente la perforación y la obstrucción, podría también estar sangrando. Y esto claramente puede producir ingresos, urgencias, admisiones. Entonces, si el paciente es un paciente fit for surgery, dice la literatura, fit for surgery, puede ser candidato a cirugía resectiva para poderlo meter en quimioterapia de estadio 4. Pero si el paciente es un paciente frágil, que probablemente la cirugía paliativa no va a paliar bien sus síntomas y podría producir más morbi-mortalidad, pues entonces es el caso de pronto meterlo simplemente en quimioterapia y listo. En el cáncer colorectal, el 20% de todos están en estadio 4 en el momento del diagnóstico. Entonces, no es para nada infrecuente que tengamos que enfrentarnos con un desafío extra a estos pacientes que además de tener alguna complicación local, de estar en un contexto urgente, pues tiene una enfermedad muy avanzada. Una recomendación de bando de autores alrededor del mundo es que si el paciente está asintomático de su tumor, es decir, no hay nada que paliar, una conducta aceptable es dejarlo quieto y que pueda y que reciba su tratamiento oncológico. Pero en el contexto urgente, pues cambia la cosa. Si el paciente lo conocimos como una urgencia quirúrgica en estadio 4, podría ser útil hacer un manejo del tumor primario resecándolo, no solamente derivándolo, y esto aplica para colon, no para recto, debido a que si tuvo una complicación, lo más probable es que en el curso de su enfermedad, que puede ser de años con la quimioterapia nueva, va a estar ingresando continuamente a urgencias por complicaciones relacionadas con el tumor primario. Entonces, si es en el contexto urgente que operamos a este paciente, una conducta adecuada sí es resecarlo. Otras cosas que son importantes. La paroscopia, ¿a quién sí y a quién no? Pues, por supuesto, si uno tiene que saber quién es uno, conoces a ti mismo, es una máxima de los cirujanos. Si uno tiene experiencia, y no solamente uno, sino todo el grupo, el grupo de instrumentación que tienen listas las estructuras mecánicas, los insumos, enfermería, la torre está adecuada, el centro es de alto volumen y todo, tienen una experiencia para que el desenlace sea el adecuado. La laparoscopia es una excelente opción. Ustedes ya conocen todos los beneficios de la laparoscopia. Si uno está incursionando en la laparoscopia, quizás este no sea el mejor caso para empezar a hacer esa experiencia, pues dado que tiene asas distendidas, asitis, pues no es el mejor paciente para uno empezar a hacer sus casos. Ante la obstrucción y más ante la perforación, pues vamos a iniciar antibióticos de amplio espectro y debe ser iniciado en el momento del diagnóstico. Aquí, como en todos los cuadros sépticos, se habla de la obra de oro. Cambia la mortalidad en sepsis si uno inicia el antibiótico en la primera hora desde que hace el diagnóstico. Y otra cosa que es muy importante es que si uno planea un abdomen abierto por la contaminación o porque hizo un control de daños y va a esperar a mejorar el paciente para llevarlo a un segundo tiempo, diferir la realización del estoma. Se tiene que tener en cuenta esa posibilidad porque ya sea un sistema de presión negativo o una bolsa de Bogotá, tener un estoma en relación a la bolsa, en relación al sistema, pues hace propenso a que haya fallos, a que se contamine la cavidad a través de la bolsa o a que el sistema de presión negativo falle porque a través del estoma, de la barrera y de la bolsa podría haber filtraciones de gas o contenido intestinal que haga que el sistema marque falla. Entonces, si usted está planeando llevar al paciente muy prontamente a cirugía, considerar diferir la realización del estoma, pues obviamente si el intestino está absolutamente distendido por un cuadro obstructivo, pues probablemente no sea la mejor decisión, pero es tenerla ahí a la mano. Ahora les voy a mostrar un par de videos en los cuales se manejaron dos contextos urgentes. La primera es una hemicolectomía derecha en la cual se hizo una resección en bloque y les voy a hablar un poquito de cómo hacemos nosotros la resección, de cómo metemos los trócares, aunque hay charlas en este mismo módulo que vamos a hablar extensamente de eso. Esta es la historia clínica. Es una mujer de 56 años con un cuadro obstructivo o como con unas obstrucciones parciales. Miren las radiografías. Se ven los niveles hidroaéreos. Pero como les hablaba, estos cuadros obstructivos usualmente dan como el chance de que uno los pueda estudiar. Vean en la fosa ilíaca derecha esta masa con penetración a la pared abdominal. Aquí en el siguiente corte nuevamente ubiquen la fosa ilíaca derecha y ahí vemos cómo esta masa infiltra la pared. Es una masa. Miren cómo las asas están distendidas. Genera obstrucción. Nosotros utilizamos cuatro trócares, dos de 12 milímetros, dos de 5 milímetros ubicados como los logran ver en la pantalla. La parte inicial de la disección es llevar el epiplón mayor hacia arriba para después ubicar dónde están los vasos ilíocólicos. Eso es lo que uno se encuentra en cuadros obstructivos. Miren que hay edema de asas, distensión. Miren que hay líquido por el mismo cuadro obstructivo. Esto es lo que se llama la ventana ilíocólica, que es el territorio que está bajo los vasos ilíocólicos y que es una ventana directa al duodeno. Tenemos otra exposición en este módulo donde vamos a hablar sobre lo que ha cambiado en la microlectomía derecha. La microlectomía derecha en un punto era la cirugía fácil del colon, pero ya parece que no es tanto así. Es una cirugía que ha cambiado, que tiene una anatomía venosa compleja, vascular, que requiere unas ligaduras y unos pasos específicos para evitar lesiones que son potencialmente fatales. Entonces, aquí lo que hacemos es que disecamos hacia posterior el duodeno, la jerota y aquí en este punto empezamos a tener algo de dificultad para lograr el levantamiento del colon. El retroperitoneo debe quedar completamente indemne. Miren esa estructura tubular a la izquierda del dispositivo de energía y nos empieza a llamar la atención porque es que esta masa que ustedes veían estaba ocupando espacio y estaba involucrando hacia lateral, hacia la pared y un poquito hacia posterior algunos planos. ¿Uno qué tiene que hacer cuando la masa involucra estos órganos? Por supuesto, ampliar el margen de resección. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Aquí encontramos que parecía involucrar la jerota, entonces el paso a seguir es resecar al menos segmentariamente hasta donde macroscópicamente está cena porque tenemos que dejar un margen circunferencial negativo. para hacer una adecuada exposición tenemos que disecar bien este dudodeno. Miren, ahí un poquito el descenso de la cabeza del páncreas que es justo lo que se está haciendo en este momento hasta visualizar completamente el hígado. Ahí nuevamente bajando un poquito más la cabeza del páncreas para poder tener un control vascular adecuado. después de esto vamos a aquí en el video se procede a identificar los vasos iliocólicos y hacer su ligadura muy cerca de su origen. si bien estos dispositivos avanzados están diseñados y los fabricantes dicen que pueden de forma segura seccionar vasos hasta de 7 milímetros hay unos nuevos que dicen que hasta de 10 nosotros preferimos utilizar clips para tener una mayor seguridad y evitar sangrados que pueden llegar a ser difíciles de controlar. y posteriormente vamos por el mismo plano disecando todo el meso del transverso hasta el colon transverso para resecar completamente el meso. Si hay estructuras adheridas como en este caso el epiplón no deben disecarse deben resecarse en bloque son principios oncológicos básicos de la de la cirugía oncológica colorectal. Aquí hacemos una sección del colon transverso con endosutura hay una tracción gentil del apéndice para después empezar a hacer la parte lateral que es la parte por la que usualmente uno empieza en cirugía abierta aquí esta parte es la parte final esta parte la dejamos para el final debido a que había una estructura tubular que podría llegar a ser el ureter entonces decidimos tener el máximo control de esta estructura para evitar tener una lesión de este ureter se procede se procede al levantamiento pared acólico derecho y aquí estamos llegando a la parte que ya veíamos en la tomografía donde hay un compromiso una infiltración de la pared nuevamente que hay que hacer en este caso no hay que disecarlo hay que resecarlo en bloque por tejido sano muchas veces estos planos están indurados por lo cual los dispositivos de energía avanzada no ofrecen la mejor disección y muchas veces entonces preferimos cambiarnos a una energía monopolar que puede ser una disección de pronto cortante más más segura más rápida y más minuciosa aquí continuamos resecando esta gran masa con los segmentos o con el compromiso lateral necesario hasta donde se siente y se palpa un tejido sano después ya cuando está completamente disecado y antes de seccionar lo que nos estaba faltando vamos a ubicar bien el ureter aquí estamos levanteando el lilyon porque queremos tener una buena visualización de todo el trayecto del ureter hacemos la maniobra de Kelly pinzándolo gentilmente y nos damos cuenta que está mucho más medial de lo que pensábamos con el ureter entonces estamos tranquilos podemos seccionar de forma segura bien hasta donde nos tuvimos que extender completamente la pared aunque eso no es una sorpresa ya lo habíamos visto en la tomografía ya estamos casi listos ya hemos liberado por la parte interna del ángulo hepático ya tenemos el control de todo el meso del transverso ya hicimos la ligadura vascular ya estamos listos para hacer nuestra extracción seccionamos el elion con una endograpadora y quedamos listos esta es la pieza quirúrgica resultante de un tumor en anillo de servilleta en alusión a la a la imagen de entrada de esta exposición que es lo que había un anillo de servilleta y se rejecó completamente en bloque el segmento de la pared afectada miren que los mesos tanto por delante como por atrás son íntegros hago este video fue editado por el doctor Juan Guillermo Holguín que está presente y es educativamente muy muy adecuado esta es la patología miren que mostraba que prece a que pensábamos que era un T4B porque infiltrado otro órgano es un T3 y hay 43 ganglios libres de tumor una cirugía muy adecuada en el contexto urgente y hay otra que les quiero mostrar que es rutinaria para muchos de nosotros que es una colostomía laparoscópica nosotros ingresamos con un trocar por donde metemos el lente que le hacemos una incisión suprapúbica ingresamos con técnica abierta y el objetivo de hacer la colostomía muchas personas dicen pero por qué hacer una colostomía laparoscópica si es fácil hacerla por incisión localizada nosotros esa es la forma en la que uno puede bajo visión directa escoger el segmento colónico que realmente quiere exteriorizar nos hemos encontrado en casos desafortunados cuando no es hacer por la laparoscopia que puede salir rotado o que se puede exteriorizar otros segmentos diferentes ascendentes transversos o partes muy proximales del sigmoide que hacen después que si uno va a resecar un recto puede ser inadecuado porque se ofrecen resecciones muy grandes nosotros entonces escogemos el segmento que fácilmente puede ser exteriorizado de la parte más distal del sigmoide y se deja fijo con una pinza cuidando de no rotarla de esta forma podemos tener el control de que el intestino va a salir de la forma en la que queremos y por otra parte si uno hace la incisión localizada única sin estar ayudada por la laparoscopia por esta incisión que estamos haciendo en este momento pues sería una incisión muy grande que va a predisponer a complicaciones locales del estoma a herniaciones a prolapsos que eventualmente pues van a hacer que sea un estoma que presente complicaciones y que no sea el más adecuado nosotros hacemos una incisión que es únicamente adecuada para que salga el estoma y lo exteriorizamos con gentileza estos apéndices epiplóicos no deben ser resecados parte de la circulación de la pared colónica van por esos apéndices entonces ellos son importantes para no tener complicaciones como edema y necrosis nuevamente por la paroscopia entonces revisamos que el segmento sea el que queremos que esté adecuadamente orientado ahí vemos hacia la pelvis es el segmento y no tenemos ninguna rotación entonces estamos tranquilos escogimos y lo hicimos bien y posteriormente vamos a a la maduración también en la paroscopia que también es importante pues uno hace una visualización de la cavidad abdominal mirando ustedes saben que las tomografías no es el mejor estudio para ver lesiones del peritoneo entonces si estamos en la paroscopia tenemos una visualización adecuada de esto del hígado y procedemos a pues ya hacer nuestra fijación de nuestra colostomía antes de madurar cerramos completamente aponeurosis piel cubrimos la herida y después si seguimos con con nuestra maduración con puntos de bribuc ya habiendo visto estos videos pues yo tengo que disculparme quizás un poquito porque estas tres conclusiones iniciales son muy obvias pero pues vale la pena decirlo objetivo número uno evitar el impacto inmediato negativo de las complicaciones y el objetivo dos está de dos pero no porque sea menos importante sino porque primero vamos a controlar la la urgencia obstrucción o perforación pero tenemos que tener siempre presente ofrecer el mejor control neoplásico con una cirugía oncológicamente adecuada y el objetivo número tres es que nosotros tenemos que saber que este paciente si se complicó es porque es un tumor usualmente de gran tamaño que puede requerir adjuvancia entonces nosotros desde el momento mismo de la cirugía tenemos que estar pensando en que este paciente tenemos que recuperarlo muy pronto para que poderlo meter en un programa de quimioterapia y lograr mejores resultados oncológicos en el mediano plazo parece que el cáncer colorectal en paciente inestable alarmará mucho pero existe la cirugía de control de daños existe la posibilidad de diferir la realización total de la cirugía entonces esa es una opción tranquilizadora los principios que nos enseñó Rotondo en el trauma aplican perfectamente controlar fuentes de contaminación recuperar al paciente y una cirugía en un mejor momento salva vidas Rotondo nos dijo cirugías largas pacientes muertos aplica completamente para esta clase de cirugías ahora díganme la verdad póngase la mano del corazón paciente inestable van a hacer control de daños de verdad control de daños nunca jamás olviden la realización de esta cirugía con principios oncológicos lo demostró el National Surgical Quality Improvement Program cambia desenlaces entonces no se olviden de los márgenes en el tubo digestivo 5 centímetros el margen radial solamente de un milímetro tejido sano más o menos y mesos completos siempre 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 ustedes saben que nosotros hablo hablo por mí pero pero incluyo todo el servicio de coloproctología de nuestro hospital de nuestra universidad ante un caso difícil estamos al alcance del dedo esos son mis números de contacto si en algún momento quieren hacerlo siéntanse libres de hacerlo y aplica seguro para todos mis colegas Lujano jamás se negaría a colaborarle un colega en un caso difícil y si no hay pues por mi parte creo que es todo lo que les quería decir abrimos la sesión de preguntas muchas gracias por la atención y en nuestro hospital siempre las puertas abiertas gracias de verdad muy muy amable por esta charla didáctica actualizada y de mucha práctica para nosotros los cirujanos generales que hacemos urgencias profesor Figueroa el profesor Diego Sierra levantó la mano perdónenme buenos días David muchas gracias por la charla no sé si hay comentarios antes de las preguntas o ya podemos hacer preguntas la pregunta profesor Sierra ah bueno muchísimas gracias yo tenía dos preguntas en concreto David la primera quería que nos actualizaran un poquito yo creo que lo dijiste muy bien acerca de los recursos con los que contamos y ser muy conscientes con eso pero digamos que en el estén en el colon obstructivo del lado izquierdo pues ha habido como unos ires y venires con este estén al principio fue como algo novedoso se planteó como algo interesante en el contexto de desobstruir el paciente y llevarlo en mejores condiciones luego hubo un periodo como de satanización del estén donde se planteaba que la manipulación la colocación eventualmente hubo algunos estudios que demostraban aumento de las residuas locales quería saber un poco en qué va esto con el estén hoy actual y otra pregunta era en el recto obstructivo que se beneficia de nueva ayudancia aún hoy parece que y hay discusiones con los colegas acerca de la colostomía ileostomía ustedes que en el protocolo que tienen en su servicio cómo lo cómo lo plantean mil gracias super excelentes preguntas perdón me escuchan bien de nuevo estoy ahí es que siento que estoy congelado en la pantalla si me gusta entonces primero vamos a hablar un poquito de lo del sea de recto obstructivo es una excelente pregunta la cirugía del recto es difícil de hecho yo creo que es la razón de ser de la coloproctología hoy en día yo no le recomendaría primero antes de hablar de lo de la derivación que entraran si ustedes no ven nada en la cavidad probablemente es un recto o no es un recto extraperitoneal y va a ser difícil de manejar por lo cual lo que uno debería tener ahí presente es que ese paciente es para derivación con un estoma en asa en el mundo son opciones válidas hacer colostomías del sigmoide del transverso o una inclusive una iliostomía nosotros no somos partidarios de hacerle la iliostomía porque hemos tenido fisiológicamente la válvula iliosecal en realidad no es una válvula es un repliegue de la mucosa pero en algunos casos pacientes con válvulas prominentes literalmente si hacen un fenómeno de válvula y por lo cual generan un efecto obstructivo a nivel del ciego y una iliostomía puede no derivar por completo esos pacientes en el mundo muchas personas usan la iliostomía basándose en la premisa de que igual después cuando lo opere el recto pues va a requerir una iliostomía pues se la hago de una vez para no dejar estomas en diferentes partes y esta ya queda lista pero hemos tenido los desafortunados casos de manejar complicaciones de perforaciones del ciego en pacientes con iliostomías por tumores del recto entonces la iliostomía no la consideramos la colostomía del transverso es una opción y también puede funcionar para derivar pacientes y que esa misma derivación quede sirviendo en el momento después de hacer la cirugía anastomosis colorectal y queda la derivación del transverso pero son colostomías con un alto índice de complicaciones sobre todo por prolapso y después cuando no la sierra por ventraciones de la pared entonces son son molestan bastante la derivación ideal es una colostomía del sigmoide en la parte más distal del sigmoide y que salga con comodidad sin que quede tensa ni nada por el estilo después si va a tener el problema que es una vez se reseque este recto y se haga la anastomosis pues tenemos que cerrar esta de sitio donde estaba la colostomía y probablemente llevar una iliostomía de protección al otro lado de la pared abdominal pero digamos que es la es la que menos complicaciones durante el momento de la adyuvancia presenta si uno no sabe si el paciente va a terminar siendo irresecable y esta colostomía va a ser para siempre entonces digamos que abarca como todas las posibilidades que son evitar la perforación del ciego evitar las complicaciones locales y lograr una adecuada derivación que podría eventualmente ser para siempre la colostomía del transverso entonces a quien pacientes que no toleran iliostomías pacientes que tienen enfermedades renales crónicas que están como empezando y que de pronto el gasto de la iliostomía pueda llegar a afectar su condición renal pues de pronto es el paciente candidato para esto y con respecto al manejo del stent el escenario de uso de los stent para este momento es como puente para la cirugía por lo que hemos hablado recuperar al paciente de la obstrucción y llevarlo en un mejor escenario y de pronto en tumores cuya única intención es hacer una paliación en un paciente que tiene poco tiempo de vida pero el stent pues tiene todas sus cosas uno tiene que tener el stent uno tiene que saber que no siempre es posible ponerlo tiene que tener estudios de imagen previos para saber la longitud de la de la de la estenosis y de esta forma pues tener el stent del tamaño apropiado creo que creo que eran esas dos yo no sé si el doctor Figueroa algo para complementar algo que se me esté pasando ¿me escuchas David? ¿me escuchan todos? buenos días perfecto bueno pues sí pues digamos que las urgencias colorectales son un capítulo amplio yo les quería decir que la gran mayoría de patologías de urgencia en cuanto a tumores de colon y recto las maneja el cirujano general entonces está muy bien fortalecer las competencias para el manejo de las urgencias quirúrgicas es muy importante este punto tanto así que distintas sociedades han implementado esfuerzos para fortalecer el conocimiento quirúrgico colorectal de los cirujanos generales específicamente en Estados Unidos donde el 60% de las cirugías de urgencia del colon las hace el cirujano general y no olviden nunca que el 50% de las laparotomías que se realizan en el mundo son por alguna patología del colon benigno o maligna entonces hay que esta es una discusión que se presta para que hagamos en este tipo de escenarios inclusive en unos foros más grandes sobre la fragmentación del conocimiento que beneficios grandes nos trae a largo plazo y a mediano plazo con respecto al sitio del estoma que se debe hacer en los tumores de recto quería complementar que nosotros recomendamos no hacer ileostomías no no ileostomías aunque en el mundo tienen su acidero y muchos líderes las hacen hemos encontrado perforaciones del ciego entonces cuando ustedes tengan un tumor de recto esa peritoneal que está con urgencia por obstrucción derívenlo con una colostomía del sigmoide lo más distante posible y si no es posible este segmento hagan una colostomía del transverso derecho con esto queda salvada esta complicación las ileostomías es el tercer paso pero recuerden que el ciego se puede dilatar y perforar con una distensión muy severa en esas válvulas que no abren mal llamadas competentes el sangrado pues bueno el sangrado es una complicación también que valdría tener la pena pero pues se hizo la salvedad al principio y el manejo quirúrgico o por radiología intervencionista tiene su papel primero el uno que es el manejo quirúrgico y luego el dos que es la otra opción que es el manejo intervencionista en cuanto a los estén para complementar los estén en un estudio que se realizó en el 2014 publicado en el journal en el escopio of surgery cuando uno coloca un estén el 14% de los estén perforan el tumor y hacen perforaciones contenidas entonces esto puede ser un factor de riesgo adicional para la sobrevida libre de enfermedad del paciente y el 7% hacen perforaciones libres entonces en esta serie que fue de unos no fueron de muchos fueron de menos de 200 estén que colocaron hubo 21% de complicaciones 7% que requirieron cirugía de emergencia y 14% de perforación contenida lo cual no es despreciable entonces hay que tener muy claro el papel del estén nosotros como servicio lo recomendamos en el paciente paliativo que no tiene una expectativa de vida mayor de 6 meses porque el estén se va a tapar o eventualmente lo hemos hecho como puente para la cirugía me explico el estén no está en el colon izquierdo generalmente colocas el estén desobstruyes al paciente y luego le puedes ofrecer a la semana siguiente o a las dos semanas una cirugía con anastomosis porque cuando el paciente está obstruido la dilatación colónica en el lado izquierdo a veces hace prohibitiva desde el punto de vista técnica la anastomosis recuerden ustedes que entre el 20 y el 25% de los tumores de colon se van a presentar como una urgencia entonces tener claros estos conceptos es fundamental hay que ubicarse en el contexto en el que estamos hay varias publicaciones de tumores muy grandes obstructivos en los cuales los cirujanos no se sienten con las respectivas competencias para resecar el tumor y hacen colostomías proximales hay que tener mucho cuidado con esas complicaciones porque eso implicaría un segundo tiempo para resecarlo pero sin duda ante la duda o ante la dificultad técnica o antes de declarar al paciente del todo irresecable hacer una derivación proximal y pedir la ayuda al día siguiente o la remisión a un grupo de mayor complejidad puede ser una opción no quisiéramos llegar en un tumor intraperitoneal a este punto pero pues eso tiene suficiente evidencia y es una alternativa adicional sin duda el último comentario que les hago es que la patología de cáncer colorectal debería manejarse en instituciones de complejidad sin que esto implique que la emergencia no la podamos manejar los cirujanos generales nosotros tenemos que hablar de unos criterios oncológicos muy específicos tenemos que estar con unos criterios oncológicos muy claros porque desde este punto de vista de los márgenes circunferencial del margen distal y proximal y la disección ganglionar depende la adecuada estadificación del paciente y el posterior manejo ayuvante y esto tiene un impacto sobre la sobrevida libre de enfermedad esto es muy importante dado que estamos hablando ya del segundo cáncer de incidencia en mujeres y que está entre segundo y tercer lugar en hombres ha desplazado a tradicionalmente cánceres con alta incidencia como el cáncer de esófago al menos en Colombia un punto adicional es que tenemos que hacer un esfuerzo adicional por estadificar de forma adecuada al paciente antes de la cirugía la estadificación y la planeación adecuada antes de la cirugía nos permite saber hasta dónde podemos llegar en el paciente paciente con enfermedades metastásicas muy severas podrían beneficiarse no de manejos oncológicos radicales del primario estadificaciones adecuadas y obtener imágenes si es posible podrían establecer la ayuda en cirugía de grupos adicionales como urología ginecología cirugía vascular una estadificación adecuada y unas imágenes adecuadas podrían establecer manejos limitados al paciente por ejemplo si vemos tumores francamente irresecables en el TAC y contamos con un servicio de radiología confiable como son todos los que tenemos nosotros pues podemos simplemente entrar a hacer estomas derivativos sin ir a mirar otros sitios entonces con este conjunto de datos con este conjunto de información pues vamos estableciendo el manejo más óptimo del paciente con cáncer colorectal en el servicio de urgencias no sé si hay algún otro comentario doctor Herrera doctora Juliana gracias felicitaciones David como siempre yo quería hacer un comentario a lo que dijo David y sobre todo en esos pacientes en la cirugía de control de daños en este tipo de pacientes es muy frecuente que estos tipos de pacientes nos lleguen a la madrugada en la noche o que el cirujano general en el momento en que se enfrenta a este tipo de cirugía no tenga la capacidad para poder hacer esa recepción entonces no es que aquí hay residentes hay cirujanos de diferentes lugares entonces es la importancia de que esa cirugía de control de daños se pueda hacer sobre todo cuando tenemos esos pacientes inestables y quería decirlo porque el año pasado justo con el grupo de Cali publicamos un artículo que se llama control de daños en pacientes no trauma y muchos de esos pacientes fueron esos pacientes oncológicos que nos llegan al servicio de urgencias en los cuales llegan en inestabilidad con obstrucción y en los cuales ese manejo de esa cirugía de control de daños vimos cómo podíamos lograr controlar este tipo de pacientes entonces veo la importancia de lo que es aplicar estos conceptos de trauma en este paciente que es no trauma y en este paciente que en este caso es oncológico y no creer que por el hecho que lo aplicamos es porque muchas veces se ven abocados es que le dio miedo a hacerlo o es que no completó la cirugía y no es eso porque como dijo David muchas veces en ese paciente que tú tienes inestable te vas a demorar mucho tiempo y vas a terminar con un paciente muerto entonces es un buen manejo y ese comentario lo quería hacer sobre todo porque soy cirujana de trauma pero también estoy manejando este tipo de pacientes cuando nos llegan a la urgencia entonces era mi comentario algún comentario más no sé si en la audiencia pues existe alguna pregunta vamos a tener de todas maneras cinco secciones cuatro más no sé si el doctor Guillermo Holguín que lo veo aquí tiene alguna pregunta algún comentario buenos días David felicitaciones por la charla como siempre muy buena y muy clara no yo te pongo a portalidad los videos presentados fueron realizados por el doctor Holguín en el momento de su entrenamiento como fellow entonces todos tus videos pues muchas gracias Juan Guillermo ya que él fue digamos el cirujano estos videos con nosotros y la edición pues perfecta para fines educativos gracias Juan Guillermo de nada David no yo yo de pronto lo único que agregaría es vamos haciendo el simile un poco con lo que ha ido pasando con la cirugía en diverticulitis en cuanto en donde la mayoría de artículos ya están diciendo pues que básicamente hay que conectar a todos los pacientes y más o menos que el Harman es un fracaso y como uno lo conectó y entonces hay todo el shaming después de por qué no lo hizo una anastomosis en esos casos pues nuevamente el objetivo uno como David lo mostró es corregir y resolver la urgencia sin olvidarse que está operando un cáncer y que tiene que hacer esa urgencia de forma oncológica la anastomosis pues ya va a un segundo plano y uno si la anastomosis está indicada en ese momento y dos qué tan seguro y qué tan tranquilo me siento de hacer esa anastomosis si yo hago una anastomosis o dos anastomosis colorectales al año de pronto ese paciente a las 3 de la mañana obstruido no es el paciente para yo conectarlo si no recuerdo cómo es que se usa bien la pistola que se vira 3 veces o 2 veces para la izquierda cuando se dispara o además es un paciente que no está preparado que el recto puede estar lleno de materia fecal entonces vamos a recordar eso también que se apoya también la dióntica perforada y es que la anastomosis está indicada en los pacientes que está indicada pero también debe estar indicada si la persona que la va a hacer está cómoda con la técnica y la tiene clara de cómo se hace porque es mucho más fácil cerrar un Harman porque no lo conectaron que cerrar un Harman que tocó hacer porque se abrió una anastomosis eso sería lo único que portaría bien gracias gracias Guillermo doctor Álvarez ¿tiene algún comentario? ¿tiene algún comentario? ¿Fernando? ¿Fernando? Bueno veo que no tenemos ningún este entonces los esperamos hay una pregunta en el chat donde dice para David donde dice Sandra Galindo los pacientes con evidencia de cidad recto y en ciego sincrónico la cirugía indicada en la urgencia obstructiva sería ¿y está obstruido del recto o del ciego? esa pregunta es buena y es difícil de contestar yo debido a que estamos en el escenario académico y están conectados nuestros palos yo quisiera escuchar qué dice el doctor Víctor Valencia a esta pregunta el fellow de segundo año del programa buenos días yo soy Víctor que bueno la noticia que está en la charla pues doctora yo como le respondería esa pregunta como dice el doctor va que es algo difícil de definir pero primero que tú hay que definir si el tumor de recto es extraperitoneal o intraperitoneal si estamos ante un tumor de recto intraperitoneal pues sería proceder con la resección del tumor de recto y el tumor de ciego si la obstrucción es a nivel como les digo a nivel intraperitoneal ya si encontramos ahí yo creo que tenemos que especificar un poquito más la pregunta qué parte del recto no es lo mismo un recto bajo un recto inferior que un recto adentro y también pues saber en dónde está causada la obstrucción si la obstrucción está por el tumor del ciego o por el tumor del recto qué hablar es que saber cómo son las cositas para contestar mejor la pregunta hola buenos días si me escuchan hola buenos días me escuchan bueno eso fue un caso que tuvimos en la madrugada de un paciente que llegó con un cuadro netamente obstructivo y nosotros evidenciamos que las dos lesiones estaban produciendo fenómenos obstructivos tanto la lesión en recto superior como la lesión en el ciego ambas lesiones eran totalmente comprometían totalmente la luz del intestino el tumor de ciego era extraperitoneal se logró y el tumor que estaba en el recto si era pues no estaba extraperitoneal y también se resecó la pregunta va encaminada porque realmente ahí queda muchas dudas sobre el manejo entonces inicialmente nosotros cuando entramos no nos imaginamos tener la sorpresa de tener las dos lesiones y ver que las dos lesiones estaban produciendo el fenómeno obstructivo del paciente pues en últimas no sé si estuvo bien pero no me digas todavía y el paciente está en unas que edad tenía están en unas buenas condiciones generales no me digas que hiciste y yo si están sacando la reunión que pereza bueno en teoría nosotros vimos pacientes 67 años paciente hipertenso diabético había perdido alrededor de 25 kilos o sea que no era un paciente que estaba en condiciones óptimas para pensar bueno el del resto nada más o sea un paciente en teoría un paciente todavía pensaría uno joven cierto o sea un paciente que tiene todavía expectativa de calidad de vida para más años eso sí probablemente probablemente lo que yo hubiera hecho vamos a ver qué dice Víctor buenos días entonces yo creo que lo que yo hubiera hecho si es un paciente en buenas condiciones el tumor los tumores son intraperitoneales yo le hubiera hecho una colectomía derecha y si el tumor como le digo el de recto es intraperitoneal bueno tendría que evaluar primero si el ciego había signos de isquemia transmural si había desgarros mayores a nivel del ciego pero recuerda que tiene un tumor ahí en el ciego que también está causando obstrucción de ahí para atrás listo entonces en ese caso le ofrecería una colectomía derecha y si el tumor del recto es intraperitoneal le daría la resección en la misma cirugía pero si me da para anastomosarlo haría una anastomosis del ilión al transverso y miraría si dejaría una colostomía en un harma para cerrarlo más adelante o si o si haría una anastomosis colorectal y dejaría de pronto protegida esa anastomosis con una ileostomía terminal y una fístula todo eso pues dependiendo de la condición del paciente yo probablemente probablemente lo que yo hubiera hecho visto con la información que tenemos hubiera sido proceder a la resección del recto de pronto hacer una anastomosis colorectal hacer la hemicolectomía derecha y hacer una ileostomía con una fístula mucosa localizada entonces reseco los dos tumores que están causando fenómenos obstructivos dejo la anastomosis resuelta del lado izquierdo pero la anastomosis la dejo protegida por la ileostomía para después en el futuro proceder a un cierre localizado haciendo una ileo transverso y dejando las dos anastomosis pero solucionando los dos problemas de una vez y dejando digamos de forma entre comillas pues segura la anastomosis colorectal que es la mayor posibilidad de decencia y la del cierre más difícil posterior ahora sí doctora Sandra ¿qué hiciste? bueno lamentablemente nosotros no nosotros no tenemos como ese conocimiento tan claro nosotros inicialmente hicimos la 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 recepción del tumor de ciego ¿cierto? y posterior a eso vimos la lesión de recuento voló todo el polo y hicimos una colectonía total pero bueno ese es el fundamento de esas reuniones que nosotros podamos sacarle mayor provecho y obviamente tenerlo en cuenta para futuras para futuros pacientes ¿cierto? es el caso de que es agresivo es muy agresivo tomar este tipo de decisiones pero pero si uno queda como con la duda que hace y bueno todo fue más porque la localización inicial que nos describía el tag no era la del tumor en el ciego era la del tumor en el recto y nosotros entramos inicialmente buscando la lesión en el recto y vimos la lesión y pues empezamos a hacer toda la recepción del recto hacia el colon ascendente y cuando llegamos al ciego o sorpresa ahí estaba la otra lesión y evidenciamos que estaba totalmente obstruido pues ya habiendo hecho lo del recto nos tocaba hacer todo lo del ciego también entiendo si esos casos siempre son son difíciles porque uno se encuentra en situaciones que no que no había estado antes y una cosa es decirlo aquí en una reunión pero pues otra cosa son ver los diámetros del colon el edema la inflamación que hace que uno tome unas conductas diferentes a lo que dice en una reunión a lo que está de pronto en el momento en el quirófano ah bueno eso sí es otra cosa que nosotros también tuvimos en cuenta el ciego tenía unos diámetros todo el colon absolutamente todo el colon el único segmento que no tenía dilatación así mayor era el en el ángulo esplénico pero desde el recto hasta el ciego el diámetro en promedio era de 12 a 14 milímetros ese colon estaba a punto de estallarse sí ahí es lo que decía lo que estaba diciendo el doctor Víctor ahorita que uno tiene que ver si esta es como esta obstrucción es reversible y no ha producido daños en la pared colónica no hay isquemia no hay laceraciones de la cerosa mayores y uno eventualmente si eso no está así podría ser un colon recuperable al menos el segmento del transverso que es lo que estamos considerando pero si uno lo ve pues ya con un diámetro marcadamente extendido y con todos estos cambios isquémicos como irreversibles pues sí probablemente la colección de total vaya a ser requerida pero pues nosotros también al mismo tiempo que pensamos en en sacar adelante la urgencia que es la obstrucción en sacar adelante oncológicamente al paciente pues que son todos los principios que hemos dicho hasta el cansancio pensamos en un tercer escenario que también es importantísimo que es la recuperación funcional gastrointestinal y y dejar pues las cosas de la forma más más funcional posible entonces también digamos que es una consideración importante muy válida y de todas maneras estas charlas son inmensamente necesarias sobre todo para nosotros los iruanos generales que bueno muchísimas gracias de todas formas muchas gracias excelente presentación felicitaciones muchas gracias muchas gracias gracias no sé si existe otra pregunta Osvaldo ¿estás todavía por ahí? Jorge buenos días y a todos buenos días quiero felicitar quiero felicitar al doctor vaquero por tan excelente charla al doctor Figueroa por sus comentarios a todos los que han participado realmente los comentarios son recordar pues que los cirujanos generales somos los que muchas veces tenemos que enfrentar este tipo de pacientes de urgencia porque como decía Juliana estos pacientes generalmente llegan a la hora que menos lo necesitamos cuando estamos amanecidos después de haber operado un tiro una puñalada etcétera y tenemos que tener muy clara la conducta que tenemos que tomar frente a estos pacientes no olvidarnos que existen las colostomías como mencionaba creo que el residente disculpe el doctor Valencia creo hacer una anastomosis que no está indicada o hacer una anastomosis sin sentirse uno absolutamente seguro es un riesgo que le agregamos a ese paciente y una patología que le vamos a agregar una complicación una peritonitis fecal un abdomen abierto las secuelas etcétera etcétera es mucho más grave que hacer una hacer una anastomosis después de una primera cirugía nada más no realmente que el control de daños existe para este tipo de pacientes son pacientes que a veces llegan ya con una peritonitis fecal en malas condiciones hay que recuperarlos antes de ir a cirugía y las cirugías cortas abreviadas son una indicación que hay que tener siempre en mente gracias gracias profesor borrajes muy amable profesor borrajes el doctor Diego Sierra levantó la mano doctor Sierra levantó la mano no profe no profe creo que le quedó levantada bueno muchísimas gracias a todas las personas que existieron el día de hoy gracias David por esta excelente charla creo que ha sido muy prontífera para todos los esperamos el otro jueves que seguimos dentro del capítulo de colon y recto muchas gracias a todos por su asistencia y que tengan un buen día gracias doctor Figueroa también por estar con nosotros el día de hoy muchas gracias por la invitación y gracias a todos por conectarse y por escucharnos no doctor Figueroa muy muy amable como siempre esté con nosotros Jorge muchas gracias un buen día para todos un buen día muchas gracias chao Jorge chao Juliana chao todos hasta luego muchas gracias chao doctor Mateo